Quiero besar tu boca Si yo por ti me muero, si es porque estoy aquí Cariñito de mi alma, ya no me hagas sufrir Si yo por ti me muero, si es porque estoy aquí Cariñito de mi alma, ya no me hagas sufrir Quiero mirarte siempre, linda como un rosal Quiero que nunca acabe el cariño y que sea más y más Quiero mirarte siempre, linda como un rosal Quiero que nunca acabe el cariño y que sea más y más Si yo por ti me muero, si es porque estoy aquí Cariñito de mi alma, ya no me hagas sufrir Si yo por ti me muero, si es porque estoy aquí Cariñito de mi alma, ya no me hagas sufrir Yo no quiero bajarte, ni la luna ni el sol Quiero que tú me quieras cariño, como te quiero yo Yo no quiero bajarte, ni la luna ni el sol Quiero que tú me quieras cariño, como te quiero yo Si yo por ti me muero, si es porque estoy aquí Cariñito de mi alma, ya no me hagas sufrir Si yo por ti me muero, si es porque estoy aquí Cariñito de mi alma, ya no me hagas sufrir Cariñito de mi alma, ya no me hagas sufrir